Vamos con el tiempo de Juan Carlos Valle, con el Fisabá, Irene Cabrini. Vamos con el tiempo de Juan Carlos Valle, con el Fisabá. Se me ha hecho huevos mentiros y sangre de amor. Se me ha hecho pulazos, mi sueño mejor. Se ha vuelto a mi niño, mi niño, mi niño, mi niño, mi niño el parón. No pudo llenar la boca de vos. 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 Sí. No pudo llenar. mejor, el marcharnos tres, el marcharnos tres, que quedarnos dos, en el abril el ritmo de mi chiquito, que te ha costado, dentro del viento, un gran flor, pedazo de leche, y el ombligo, y el ombligo, el ombligo, el sol.